Las autoridades de salud y tránsito en Montería entregaron un balance positivo de la noche de velitas. El reporte de quemados por pólvora y siniestros viales fue de cero. Durante la noche del lunes, la Alcaldía de Montería en compañía de la Policía Metropolitana y la Dirección de Tránsito realizaron recorridos y controles en diferentes puntos de la ciudad, enmarcados en las acciones que se implementan en el Plan Navidad 2020. El secretario de Gobierno, Gabriel Moreno Guerrero, reiteró que esta noche del 8 de diciembre y como medida preventiva, las luces navideñas de las rondas centro y norte, así como de la Catedral San Jerónimo, se mantendrán apagadas. Buscando evitar las aglomeraciones y por supuesto invitando a la comunidad a no bajar la guardia, a mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso obligatorio del tapabocas.